Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Presidente, en abril de 1982, después de nueve años de intensos trabajos, en Naciones Unidas se aprueba lo que en el derecho del mar conocemos como la constitución de los océanos. Este Congreso, ocho años después, en 1997, crea la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, un 20 de mayo de 1997. Hace 20 años hay un equipo de argentinos que consolidados están trabajando en los océanos, buscando las vicisitudes territoriales para definir la continentalidad, la bioceanialidad de la República Argentina. Hubieron alrededor de 16 campañas, se levantaron datos geodésicos, datos sísmicos, datos geopotenciales, datos batimétricos, datos metosén, que fueron incluso utilizados en el luctuoso episodio que vivimos con el naufragio de Lara San Juan. Aquí se dijo que esto que ha sucedido y a lo que nosotros esta noche pensamos redondear traerá grandes ventajas económicas. Les aseguro que también traerán grandes ventajas científicas, porque hay allí un valor científico invalorable en toda la biodiversidad oceánica de nuestro Atlántico Sur. El 21 de abril del año 2009, el equipo presentó el trabajo. Y es importante destacar, presidente, que no solamente se reivindicó nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y la Antártida, sino que también se reivindicó, y creo que esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar los argentinos, nuestra condición de país bioceánico. Es importante la reafirmación del territorio de Malvinas como un territorio en disputa, que es la apreciación que realiza Naciones Unidas cuando estudia el caso. Eterno agradecimiento, señor presidente, al equipo que agrandó el mapa de la Argentina. A ese puñado de argentinos, científicos, abogados, que trabajaron incansablemente durante 20 años y que ampliaron un 35% los espacios marítimos del país. Argentina fue, señor presidente, el vigésimo quinto país en hacer la presentación. Y fue el segundo país en volumen de trabajo. En Argentina había algunos denostadores, como siempre, que hablaban de un territorio imaginario y de un macaneo. A partir de esta noche, ese territorio imaginario, con esta ley que vamos a completar, será el límite de nuestra patria, establecido por la ley y reconocido por las Naciones Unidas. A la doctora Frida Armas Firter, a los geólogos, a los geofísicos, a los cartógrafos, a los oceanógrafos, a los hidrógrafos, a los diodestas, a los expertos en sistemas y en derecho internacional que trabajaron en equipo. Y puntualmente, señor presidente, a todas esas mujeres científicas, nuestras antiprincesas, como a ellas les gusta llamarse, que son las que están haciendo, incluso en esta pandemia, tanto por la humanidad y tanto por nuestra Argentina. A todos ellos, nuestro honesto y sincero homenaje, ellos son los héroes de la patria. En cuanto a la posibilidad de la creación de la comisión, yo acá quiero mencionar, porque la honestidad política es fundamental, señor presidente. Esto es posible porque hay un señor que se llama Daniel Filmus y que ha sido el promotor desde siempre de la reivindicación institucional de Malvinas. Él fue, en el año 2002, quien generó, con su trabajo y su presencia, aquello que fue la dirección de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Luego, se convirtió en lo que se constituyó la Secretaría de Malvinas en el año 2013, con categoría de embajador para el secretario. Lamentablemente, no se tuvo la misma conceptualización y creo que a eso apunta un poco el proyecto que se acaba de presentar para la creación de esta comisión. Creo que lo que tiene en mente Daniel Filmus es que definitivamente la política respecto a Malvinas tenga un norte único, como ha tenido esta comisión de expertos en límites, este grupo de científicos a lo largo de 20 años que nos han permitido venir hoy a levantar la mano con humildad y rendirles homenaje porque nos han recuperado el 35% más de la presencia argentina en el mar. Tenemos que tener una política consistente y única, presidente. No podemos estar un día regalando peluches, otro día declarando la guerra y otro día no sé qué otras cosas más. Y creo que esta idea de la comisión tiene como norte esa idea, que Malvinas sea una cuestión que trascienda a los gobiernos, que nadie diga se creó tal cosa en tal tiempo, que no haya dueños, que seamos todos los argentinos dueños de los reclamos que tienen que ver con nuestros límites, con nuestra soberanía y con la reivindicación de la memoria eterna a nuestros combatientes. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camaño.